Hola chicos, ¿todo bien? Estamos aquí para más un probador. Estoy en Zara. Como el año pasado, hice un video mostrando los abrigos de Zara y a algunas personas le gustaron, así que he decidido hacerlo nuevamente. Separé abrigos que me llamaron la atención y así que espero que disfrute el video. ¿Vamos? Bueno, el primero es este, de este color medio crema, medio off-white. Un color crema, un beige. Es así. Me siento un peluche que está re abrigado. Acá es más. Tiene una gola bien alta. Para cerrar hay un botón acá y otro acá, nada más. Y hay un bolsito acá. Sí, pero está bien. Bueno, ese talle XS y está saliendo $3,190 pesos. Bueno, y me dejen en los comentarios si te gustaron o no el abrigo de peluche. Bueno, el segundo que quiero mostrar es este, que es un clásico negro. Este modelo está en todas las temporadas de invierno. Es así. Me va hasta la rodilla. En el puño hay botones. Pero me queda grande de los brazos, hombros. Es talle XS y también de la cintura. No sé si puede ver. Tiene la cintura recta, Messi. Tipo, no es ajustada. Y no me gustó. Estoy hace años en búsqueda de uno así. Para usar con vestidos, esas cosas. Pero todavía no encontré uno que he visto y me queda perfecto. Así que nada. Este está saliendo... Es talle XS y está saliendo $6,190. Me pareció un poco caro. Y bueno, no me gustó. Bueno, el próximo es este, que me pareció horrible. No sé por qué lo agarré, pero bueno. Es un rojo, pero en el video está en naranja. No sé por qué, pero es rojo. No sé, me queda grande. Es raro acá. Tiene eso. Que puedes poner así. O si no, queda... Un coso raro ahí en la espalda. Es para usar como... Bufandar. Pero... No sé, no me gustó acá desabierto. Solo tiene un botón acá. No sé, me pareció súper raro. No me gusta. Ahí a ustedes, ¿les gustaron o no les gustara? Usaría o no, me dejen los comentarios. La tela es buenísima. Muy buena. Pero no sé, no me gustó. Este rojo es talle XS y está saliendo $7,000. $6,990. Yo, ni en pedo, pago $7,000 pesos en este. Pero son gustos. Es mi gusto. No pagaría. Bueno, el próximo es esta jaqueta jean. Es medio cropped, cortita. Es un jean clarito. Este es talle S. Y está costando $3,190 pesos. Mirá, la manga me queda enorme. Hay rupturas, están rotas también. Bien destroyed. Atrás también. A ver si se pueden ver acá. Y es un clásico también. Los hombros me quedan grandes también. Me dejen un comentario cuál es tu tipo de abrigo preferido. Bueno, este es el próximo de Animal Print. No me convience tanto porque es muy largo. Entonces, como se me hace más chica. Por ahí con unas botas de taco quedaría bueno. Y tampoco me gustó cómo está cerrado. Pero me gusta más abierto. Más así. Este es talle XS. Y está saliendo $6,990 pesos. No sé. Por ahí en algún lugar así especial. Que dé para usar eso. Pero para salir así nomás no usaría. Pero está lindo. Y es bien, bien calentito. Y tocas así. Tienes ganas de quedar abrazado con esto así. Y no suelta más. Bueno. Este es tipo una jaqueta también. De terciopelo. Es el color caramel. Adentro es todo de esta tela. Que es tipo un peluche. Ahí lo abro para que vean. Es bastante calentito. Es talle XS. Y está saliendo $4,990 pesos. Adentro es todo así. De esta tela. Está bastante calentito. Y el próximo es este. Este es como si fuera una jaqueta jean. Mezclado con una tela de peluche. Es crop. Tipo bien cortita. Es talle M. Me quedó grande. No sé si me gusta. Si no me gusta. Cómo me queda grande. No tengo noción. De realmente cómo me queda. No sé si usaría. ¿Ustedes qué piensan? No sé si parece. Ahí lo mostré en detalles. No sé. No me convenció mucho. Bueno. Esa jaqueta está costando $3,990 pesos. Y es talle M. Bueno. El próximo es también un clásico. Que está en todos los inviernos. Encontras un abrigo así. Y este color también. Que es un azul oscuro. Muy lindo. Es así. Queda en mitad de mi pierna. Acá tiene un cinturón. Que puedes ajustar la cintura. Es así. Atrás. Tiene también una capucha. Mucha. Para mí. Voy a hacer un talle menos. Me quedaría mejor. Porque me queda un poco grande. Los brazos. Y la cintura también. Porque acá lo ajusté. Con el cinturón. Pero voy a hacer un talle menos. Este talle. S. Y está saliendo $5,490 pesos. S. Vi que tenía otro color también. Que es un nude. ¿La collera? Sí. Pero no sé. Me gustó más este color. La otra parece muy bolsilla. Bueno. Vamos para la última campera. Que es la que estoy más ansiosa para probar. Que de todas creo que es más mi estilo. Así que vamos para la última campera. Bueno chicos. La última campera es esta. Que también es un modelo que siempre está en todos los inviernos. Y este color militar. Verde militar también. Inverno. Siempre está en alta. Es uno de mis colores favoritos. Me queda enorme. Esta YS. Ajusté acá un poco en la cintura. Y les muestro cómo me quedaba antes. Es así. Es repelente agua. Hay una capucha también. Que también me queda enorme. Para mí. Tendría que ser un XS. Me iba a quedar grande. Pero un grande que me quedaría bien. No sé si me explico. Ahí les muestro cómo es. Si no ajusta en la cintura. Me queda así. Igual también me gustó mucho. Usarlo así abierto. Pero tendría también que ser un taller de mano. Así también es bien strict. Y me gusta. Igual esperaba un poco más de él. Pero creo que es porque le queda grande. Pero me gustó bastante este. Ahí les digo el precio. Este es talle S. Y está saliendo 5.490. Por adentro también. Tiene esto que es bien acotado. Y bien calentito. Bueno chicos. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me dejen en los comentarios. Cuál fue tu abrigo preferido. El mío fue esto. Y el azul. El anterior que probé. De todos fueron los que más me gustaron. Me dejen en los comentarios. Cuál fue tu preferido. Y es eso. Si te gustó. Me das un like. Si todavía no estás suscrito a mi canal. Suscríbete. Me sigan en Instagram. Que es arrobaunscarpiporemundo. Y nos vemos en el próximo video. Un beso. Bye.